Acá en la Asamblea Legislativa, usted bien lo apunta, la semana anterior el diputado Mario Redondo presentó una iniciativa de ley con la que pretende que al menos 15 proyectos de infraestructura vial avancen de forma expedita. Esto sería un método nuevo que castigaría a aquellos funcionarios que retengan en sus oficinas expedientes que deben de ser tramitados con urgencia para que se construyan estas carreteras. Estamos hablando de proyectos como el de la ampliación de la Florencio del Castillo, además de la construcción de un paso a desnivel en Heredia y de la ruta San José-San Ramón, entre otras. Pero vamos a ver las declaraciones del legislador Mario Redondo. Me parece caótico, yo creo que estamos a nivel de urgencia y ahí se me fue el otro detalle. Tal vez la parte más importante del proyecto que estamos planteando es la posibilidad de aplicar procedimientos de urgencia que están permitidos por el artículo 80 de la ley de contratación administrativa. Y que nos permitiría que obras públicas que hoy se detienen por procesos de apelación, etcétera, años, podamos resolverlo con estos procedimientos de urgencia en un plazo muchísimo más corto. Bien, y la movilidad colaborativa y la sectorización es lo que propone la legisladora Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana. Esto tendría que ver con que los costarricenses puedan compartir sus vehículos y consacar del casco central al transporte público. Vamos a ver declaraciones de la legisladora. El país ya está colapsado, no es que qué pasa, ya el país está colapsado. Las horas de viaje que están invirtiendo las personas es de un nivel realmente desesperante y en ese sentido creo que hay que invitar a poder usar el transporte público y dejar el carro en la casa. Hay distancias que no lo están permitiendo. Entonces el rezago, estamos viviendo el 5-20 cuando tuvo que verse resuelto y creo que a esta altura ya no se puede responsabilizar a quien no tomó la decisión que tenía que tomar o a las presiones que no dejaron que se tomaran esas decisiones. Yo creo que el primer respaldo lo tiene que tener el MOP y tiene que ejecutar a la brevedad. Bien, esas son parte de las propuestas que se generan acá en la Asamblea Legislativa. También hemos conocido una del diputado Juan Luis Jiménez Zúcar para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabaje las 24 horas. Nosotros estaremos ampliando esta información, por supuesto, en nuestra edición de las 6 de la tarde. Doña Laura, es la información que yo tengo. Vuelvo con usted al estudio principal.